... En su gira pastoral por Latinoamérica, llega a Venezuela su santidad Juan Pablo II, quien fue recibido con altos honores por el presidente de la República, Dr. Jaime Lucinchi, en representación del gobierno y pueblo venezolano. ¡Gracias! El país entero vivió y sintió la visita del Papa Juan Pablo II. En el Palacio de Miraflores, el Peregrino de la Paz recibió un homenaje digno a su alta investidura. Allí, junto con el primer mandatario nacional, se habló sobre las cordiales relaciones entre la Santa Sede y nuestro país. Fue un diálogo abierto y sincero, en donde se reconoció con admiración la labor del Papa en pro de la paz y la amistad de los pueblos del mundo. El presidente Lucinchi entregó al Santo Padre un testimonio que quedará en la Santa Sede, como recuerdo del trabajo de organización de los venezolanos, para el éxito de la visita papal. Venezuela sintió la bendición del representante de Cristo en la tierra. Cada uno de sus contactos fue reflejo de renovación, espontaneidad, fe. Así es el sentimiento de un pueblo creyente en la eterna bonanza de Dios. La capital del país y la región central buscaron el mensaje de Cristo. La concentración eucarística de Montalbán fue ese paso entre lo terreno y lo celestial. Occidente y Oriente de Venezuela reunieron sus contrastes naturales. para ofrecer un homenaje de admiración al Santo Padre. Cantos de paz y alabanza se mezclaron en actos religiosos de hondo significado. Juan Pablo II, irradiando su bendición y mensaje de Evangelio por la tierra de Simón Bolívar, nos hace sentir la presencia de una paz divina. La juventud, en espontánea reunión, mostró su sentimiento de alegría ante la voz del Padre que predicaba consejos de Evangelio. Así es Juan Pablo II, el peregrino de la paz. Un día por las montañas apareció un peregrino, apareció un peregrino. Un peregrino, un peregrino, se fue acercando a la gente, acariciando a los niños, acariciando a los niños. Adiós, papá amigo, Venezuela siempre estará contigo. Y va diciendo, por los caminos, amigos todos. Venezolos todos, el impulso del corazón me inclinaría a prolongar la permanencia y de continuar mi viaje apostólico. Corasta am haciendo, amigos todos los días, abitas, amor, Venezuela siempre estará contigo.